¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Alimentos y Regiones. Soy Carlos Velar, estamos en Holanda. Estamos mirando una producción tan importante como la papa. Y tan importante como la papa lo es tal vez el propio mar que tenemos a nuestras espaldas y la vida marina que tienen los holandeses, que disfrutan en cuanto tienen un buen viento para navegar. Pero, por supuesto, nuestro tema es la papa. Y vamos a andar con productores, vamos a visitar granjas donde todavía no se ha empezado la recolección, pero siempre es un placer conocer los puntos de vista, las opiniones de algunos productores de la zona y esperamos que este programa les parezca interesante. Y ya estuvimos y recorrimos algo de la Potato Europe, vino del receso de fin de semana y nos dimos un baño inmenso, intenso, en Ámsterdam, apasionada, energizante y culta. Asombro por sus canales coloridos, paseo por calles que guardan en sus rincones historias brillantes y grises como todos los pueblos, pero asumiendo y recordando para valorar y precaver. En Holanda existe la certeza de que unidos pueden obtener mejores resultados. La sola existencia del Grupo Ojita es una muestra de ello. Pero fuimos invitados por la Universidad de Wagenheim a visitarlos y conocer su metodología de trabajo. Tienen conformada una organización privada e independiente, en la que forman parte empresas diversas, proveedoras de la actividad, los propios productores y el gobierno. El objetivo es ser un puente entre el conocimiento y la producción. Cuentan con 15 estaciones de investigación a lo largo de Holanda, 1.000 hectáreas en producción, 250 empleados con un volumen de negocios de 50 millones de euros. El presupuesto para el sector de papa es de un presupuesto de 825.000 euros al año. Desarrollan entre otros programas de investigación contra la fitóftora, que sean sustentables a través de la biotecnología. Aunque enfrentan la resistencia de los consumidores europeos. El método aún más utilizado es el de la aplicación correcta de fungicidas, donde la oportunidad es crucial para encontrar el momento antes de que las esporas entren al cultivo. DACOM puede ajustar el programa si hubo alguna variación con lo pronosticado. La nutrición del cultivo es de extraordinaria importancia, y el desequilibrio de los elementos como el nitrógeno afecta luego el almacenaje y también el proceso industrial. El monitoreo y los nuevos sistemas facilitan la tarea. También hubo una reunión en donde se destacaba la importancia de la utilización de la papa entera versus la papa acortada en la producción de semilla. No cambia tanto el rendimiento en toneladas por hectárea, pero si es mayor la cantidad de tubérculos cosechados. La industria, la industria, la industria, la industria. pero el potencial en Argentina es mucho más más que el nivel que llegan a este momento. Y eso es donde queremos ayudarles a que llegan a un nivel más más que llegan a este momento. Y eso es por ayudarles a compartir nuestro experiencia. Porque estamos creciendo patatas en todo el mundo, no solo aquí en Holanda. Pero tenemos experiencias sobre las patatas creciendo en Rusia, en China, en Egipto y en varios lugares del mundo. Y por arreglar todas esas experiencias juntos y tratar de implementarlas en la situación argentina... ...es por eso tratamos de apoyar y ayudarles a llegar a un nivel más alto. Esa experiencia global les ha llevado a fomentar, por ejemplo, en suelos arenosos como Egipto... ...el plantar la papa en semilla, en camas y no en surcos como lo era habitualmente. Música 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 La biotecnología le llegó también a la papa y la primera reacción comprensible de los consumidores... ...fue de disconformidad, pero nuevamente este tubérculo se amiga con el hombre dando lo mejor de sí... ...y demostrando que en la papa no hay más que papa. Música 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 se preocupa porque no se sienten confortable de GMO-productos en su comida diaria, pero la mayoría de las veces, porque no se sienten de cuenta de GMO. Las técnicas de vieja GMO, donde tratan de tratamiento de resistencia contra herbicidas y ese tipo de GMO, también no está en su favor. Pero hoy en día hay técnicas donde que solo puede elegir un geno de una planta, y trasplante ese geno de una planta en otra planta. Así que no se transforma y cambia, es solo lo que se hace con una normalidad de investigación, que hace 100 años antes de sucesión, y ahora puedes elegir ese geno, que te da, por ejemplo, resistencia contra la herbicida, elegir ese geno y trasplante a otra planta. La planta es todavía 100% de la planta, nada ha cambiado, solo la planta el completo proceso. Y con esos tipos de productos, esos tipos de cisgenés, así como se llamen, no veo ningún riesgo sobre eso. Pero tenemos que explicarlo a los consumidores, tenemos que explicarlo que al final es aún más saludable porque necesitamos menos química. y se dará tal vez que gracias a la papa el consumidor se amigue con la biotecnología. Otro aporte más de aquello a lo cual Pablo Neruda llamó el tesoro interminable de los pueblos. Música Música Los holandeses saben de papa. ¿Pero en qué suelos la hospedan? ¿Qué ofrece esa tierra, el lecho marino, para que la papa se sienta tan cómoda? Ese suelo da mucho porque es muy rico en minerales, pero fundamentalmente lo que se le entrega a la papa es trabajo. Mucho. Es la consecuencia de un consenso social y la participación ordenada de todos, lo que permitió escamotearle al mar un quinto de la superficie total del reino de Holanda, incorporando unos 7.000 kilómetros cuadrados de tierra que se desalinizaron y cultivaron con maestría. Esa historia ya está descripta por los romanos hace 2.000 años. Primero se sirvieron de animales para extraer el agua, luego de molinos de viento y ahora bombas eléctricas. Cuando fuimos a la granja de Van Winter tuvimos la oportunidad de ver una de las etapas de los trabajos que se realizan para mantener fértiles y drenados los suelos. René de Van Winter quien nos recibió y nos explicó que en este lugar estábamos a 6 metros bajo el nivel del mar. Se dedican a la producción de papa para industria, cebolla para semilla, remolacha azucarera y trigo. Confirma la calidad del suelo pero también el respeto en el manejo ya que puede romperse fácilmente su estructura y deben cuidar con celo la materia orgánica. Se manejan con una tecnología basada en la información que DACOM le provee. ¿Qué es el agua? Los aracos hacen los huesos en el suelo. Los aracos hacen los huesos en el suelo. Lo que hace que el agua se desplazen fácilmente. Porque es un árbol muy clave, si se desplazen, no puede funcionar. A pesar de toda la tecnología disponible, resulta difícil mantener a los jóvenes en el campo y encontrar personal para el trabajo y nos tocó el descanso luego de una mañana intensa y fuimos a la granja of knacker aquí pudimos ver una antigua granja a papera sus dueños alquilan ahora las tierras y reciben turistas a los que les hacen pasar un día entretenido con diversos juegos en todos ellos lucimos nuestras destrezas pero el día no había terminado a unos 50 kilómetros otra granja enorme nos esperaba y jacob van der ec también llegaba junto con nosotros a la cita jacob es dueño junto con su hijo de esta explotación de 800 hectáreas cultiva 100 hectáreas de papa al año y hace rotación de otros cultivos como trigo remolacha y cebolla produce papa consumo y la trabaja en beans con un manejo más fácil el nivel de inversión en instalaciones y equipamiento es enorme pero ello se justifica allí en donde la mano de obra es casi imposible de conseguir hoy tiene un solo empleado y para trabajos temporales emplea solo uno o dos más pero también la temporada de cosecha es muy limitada y para mantener la calidad es necesario poder cosechar velozmente por otro lado el costo de producción es menor ya que no se utiliza riego y se hacen muchos menos trabajos sobre el cultivo es indudable que cada modelo debe adaptarse a la realidad de la región en la que se trabaja para nosotros en la argentina el déficit de depósitos acondicionados para papas es muy grande frente a esto alejandro esteves ochoa de colombia que estaba junto a nosotros ponderaba todo de manera muy diferente existen sistemas productivos diferentes en el caso de nosotros en la región andina por diferentes pisos térmicos y diferentes ubicaciones de los terrenos se cultivan de todos los meses del año y todos los meses del año se vende producto fresco no existe la cultura de almacenamiento de productos como puede estar aquí en alemania o en argentina de almacenar papas y algún tipo de hortales como cebolla y zanahoria allá no existe almacenamiento y todo se vende día a día eso hace que el agricultor esté muy expuesto a los mercados porque tiene que vender el día que cosecha y allí parte jacob en su vieja bicicleta y deja su granja vacía vive a un centenar de metros de allí como dato en holanda la tierra agrícola vale entre 70 u 80 mil euros por hectárea y nosotros partimos hacia el cunin se en un pueblo marino cálido y pintoresco y Gracias por ver el video. Hoy el objetivo es conocer la fábrica de cosechadoras de Wulff. No, no es verdad. El objetivo es encontrar un campo en que la lluvia nos permita ver trabajar a las cosechadoras y levantar la papa y también conocer su fábrica. Y para eso fuimos hasta Bélgica, que es donde está la fábrica. Nos esperaba Vincent Holbeck, que ya habíamos conocido en Potatoes Europe. Una máquina que va a andar cuando los otros deben parar. Esto es nuestra filosofía. Tenemos máquinas de alta tecnología y que son muy fáciles de mantenimiento. Es una cosa muy importante porque la mayoría de nuestros clientes aquí en Europa son empresas de servicios. Hicimos un rápido recorrido por la fábrica porque la lluvia nos cedió un espacio de tiempo para poder ver una cosecha que era lo que más nos importaba. Un taller móvil completo está siempre listo para acudir al servicio en el campo. Mientras íbamos al lote a ver la cosechadora funcionando, conversé con Vincent. Prolija la fábrica, ¿no? Sí, intentamos estar ordenados para tener una mejor productividad dentro de la fábrica. Y todo el mundo dentro de la fábrica tiene puntos sobre la orden y la limpieza de la fábrica total. Así que cada persona tiene su responsabilidad por su zona y hay una inspección cada semana por verificar y controlar la limpieza. Y dar puntos a las personas que la hacían bien. Sí, sí. Intentamos tener una muy buena preparación. Es también por esta razón que hay muchas más personas trabajando en las oficinas que en el montaje. Pero esta preparación es fundamental para no perder tiempo dentro de la producción. Hacemos una inversión grande en material nuevo. Sabemos que el problema de la gente es muy serio. Es más y más difícil de entregar personas buenas. Así creemos mucho en la automatización. Y es verdad que esta automatización necesita muchas horas de programación. El sector papero es un sector pequeño en el mundo. Son cosas, son máquinas muy específicas en el sentido que hay muchas formas de plantar papa. Pero una diferencia muy grande es que la papa crece en el suelo. No es como un trigo que se cosecha por arriba del suelo. Así la máquina cosechadora de trigo la podemos enviar en Bénica, en Australia, en Argentina. Va a funcionar igual porque es ahí encima del suelo. En la papa cosechamos el suelo todo. Así es muy importante hacer distintos tipos de cintas, muchas cosas especiales para hacer funcionar bien la máquina. Y es por esta razón que no hay muchas empresas que se dedican a la producción de máquinas de papas. Y en realidad ahora mismo con una pequeña fábrica en Bélgica, somos una empresa presente en todo el mundo. Es una cosa muy importante porque al final podemos diseñar muchas cosas desde la oficina. Pero el más importante es que el cliente que conduce la máquina está conforme. Y es generalmente él que nos dice, mire, tengo este pequeño problema. O no puedes buscar una solución para mejorar esto y esto. Y para esta razón tenemos los ingenieros. Los ingenieros buscan soluciones para todos los clientes. Para terminar estamos un poco apurados porque tenemos miedo que llueva. ¿Se puede empantanar fácil una cosechadora de bull? No, el tema es cosechar, cosechar es una cosa que podemos casi hacer todo el tiempo. El problema después es que ahora somos ya en la temporada para guardar la papa. Y por guardarla es mejor tenerla muy seca. Bien seca, porque si está muy humedad, con mucha humedad, no se va a guardar tan bueno. Pero te estaba dando un pie para que me digas que Wolf de Wolf cosecha todo el tiempo. Cuando nosotros paran, nosotros continuamos. Esto es nuestra filosofía. Gracias. Me parece que la diferencia de lo que es en Argentina, más que nada en la zona de Córdoba, que es lo que conozco, mucho más ordenado, mucho más acomodado y desarrollado. O sea, tienen todas máquinas nuevas, todas tecnologías, equipamiento, instalaciones, todo nuevo. Bueno, acá el mercado fresco es más reducido que el de Argentina. En Argentina es más importante el mezclado de comercialización en los mercados de abastecimiento. Y acá está más concentrado con el tema de la industria y la semilla. Pero en el mercado fresco también nos contaba un productor ayer que los precios también se fijaban día a día y era más o menos parecido al de Argentina, pero era mucho más chico. En cambio, lo que es industria es un mercado en el cual se firman contratos de la misma manera que lo hacemos allá. Son precios fijos que van variando en función de determinados parámetros, los cuales van a definir el precio final a la hora de la venta. Lo que nos comentaban también es que no es un negocio de gran rentabilidad. La rentabilidad se las da el tener o no tierras propias. Acá, a diferencia de Argentina, los alquileres son muy altos y definen en gran medida el resultado final de la campaña agrícola. Y nos dejábamos llevar por las rutas de Holanda entre la lluvia y el sol, mientras que todos pensábamos cuánto más fácil se hace vivir y trabajar cuando hay orden, respeto y otros tantos valores que podríamos poder importar con arancel cero y hacernos así competitivos de manera más amplia.